Sácame el carro de acá, si quieres, igual. Lo que estás haciendo conmigo, vas a pagar tú. ¿Vas a pegar? A ver, méteme un puñeto. En cana. Lo que has hecho conmigo ahorita, vas a pagar tú. Mierda. Te saque el carro de acá. Voy a reventarlo ya. Te voy a mandar a la cierra. ¿De qué? ¿De quién es? Oh, cerrando. Mira lo que estás haciendo, cerrando. Mira lo que estás haciendo. ¿Vos sos? ¿Dónde está que era la barroca? Señor. ¿Dónde está que había barroca? ¿Quién era un plato en la barroca? Si, estoy disfrutando. Ya. No, 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 no Gracias.